Hola a todos, en este video vamos a hablar de el Jueves Santo, que está en la Semana Santa. En la Semana Santa ocurrió el Trío Pascual, que es la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que es el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Como ya antes nos vamos a centrar en el Jueves Santo, en el que ocurrió la última cena, y ahora os dejaré con mi compañero para que os lo explique mejor. Como dijo mi compañera, vamos a hablar sobre la última cena. En la última cena Jesús presenta por primera vez la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre, que son representados como el pan y el vino. Y en este cuadro está representado Jesús con sus apóstoles en la última cena. Y ahora le voy a dar paso a mi compañera. La Santa Misa es una programación de la última cena, en la cual el sacerdote representa a Cristo, dándonos el pan y el vino a los discípulos que somos nosotros. ¡Feliz Jueves Santo a todos!